Comenzamos con las noticias. En el municipio de Itagüí, en el sector conocido como La Raya, un hombre y una mujer perdieron la vida luego de ser atacados por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Según las versiones de algunos testigos, el joven de 23 años se encontraba consumiendo licor en uno de los establecimientos comerciales del sector cuando uno de los atacantes se bajó de la moto y continuó disparando, hiriendo gravemente a la mujer de 62 años, quien al parecer era una vendedora ambulante de la zona. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial cercano donde fallecieron. Por ahora, las autoridades investigan los hechos para establecer los motivos que llevaron a que este hombre fuera atacado. En 2017, las autoridades registraron 37 muertes violentas en Itagüí.